Buenas tardes, señoritas jóvenes. Hoy vamos a aprender la división entre monomios. Cuando nosotros hablamos de expresiones algebraicas, ¿cierto? Hablamos de monomios, los cuales pueden tener solamente una parte literal, es decir, una letra, o puede ir acompañada de igual forma por un exponente o por un coeficiente, ¿cierto? Exponente, el número que encontramos en la parte de arriba de cada letra, o coeficiente, ¿cierto? El que encontramos antes de la letra. Aquí tenemos dos monomios, 8a a la 3 entre 8a a la 2, ¿cierto? Dividir estos dos monomios. Entonces, cuando nosotros los ubicamos, nos damos cuenta en este caso que poseen el mismo coeficiente. Pues al poseer el mismo coeficiente, automáticamente los podemos simplificar. 8 dividido en 8, entonces automáticamente se va. Ahora nosotros tenemos la parte literal, a a la 3 y a la 2. Recordemos que cuando hablábamos en este caso de la ley, en este caso de potencias, cuando poseen la misma parte literal, pues nosotros lo que hacemos es restar. Entonces, como hay a a la 3 y a la 2, pues hacemos la resta. Entonces, 3 menos 2, 1. Por lo tanto, la respuesta de esta división es a. Aquí tenemos otro ejemplo, donde tenemos en este caso, dividir 3a entre 8a a la 2b. Cuando afectamos nosotros aquí, en este caso la división, pues no podemos dividir 3 entre 8. Por lo tanto, las cantidades como tal, ¿cierto? Pasan exactamente igual. El 3 y el 8 pasan. Ahora, si nosotros nos fijamos en este caso, en la parte literal, posee a en el numerador y a a la 2 en el denominador. Entonces, igual hacemos entonces la resta, donde automáticamente en el numerador nos quedamos sin a, y en el denominador quedamos con una sola a. Y, pues, como no tenemos b en el numerador, pues esta misma b en el denominador automáticamente, ¿cierto? Pasa en forma normal, ¿cierto? Entonces, nos queda una sola a, ¿sí? De hacer esa resta. ¿Sí? Entonces, la, digamos así, el resultado total de esta división es 3, ¿cierto? Dividido en 8ab. Tenemos este otro ejemplo. 24x a la 3y4, dividido en 6x a la 2y5. En este caso, los coeficientes se pueden dividir, ¿cierto? Aquí yo le puedo sacar la sexta. Sexta de 24, 4. Sexta de sexta, 1. Pues no necesito escribir aquí el 1. Y empiezo a mirar, en este caso, la parte literal, x a la 3 con x a la 2, pues automáticamente yo lo que hago es la resta, ¿cierto? 2, menos 3, 1. Por lo tanto, me queda una sola x, ¿sí? Igual acá en y. Tengo y4 con y5, pues me queda una y en el denominador. Ahora tenemos aquí el último ejemplo. Entonces, aquí en el último ejemplo, dividimos 4ab a la 3 entre 32a a la 2b. Entonces, acá, si nosotros podemos hacer, como pues por hacerlo paso a paso, yo puedo iniciar, entonces, en este caso, con la parte literal, ¿cierto? Entonces, yo digo a con a a la 2, pues simplemente me queda una sola a en el denominador. Y b3, ¿cierto? En este caso, b3 con b me queda b2 en el numerador, ¿cierto? Ahora, pues puedo empezar a trabajar con los coeficientes. Entonces, puedo sacarle la mitad. Mitad de 4 me da 2. Mitad de 32 me da 16. Todavía puedo seguir sacando mitad. Entonces, mitad de 2, 1. Y mitad de 16, 8, ¿cierto? Entonces, la respuesta, aunque no necesito escribir aquí 1, la respuesta me quedaría b2, ¿cierto? Dividido en 8a. Y de esta forma, pues hemos efectuado la división entre monomios.